¿Cómo está Don Darío? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Ya de viaje? ¿Ya andamos? De viaje, sí. ¿Se va de viaje, Don Darío? Me voy de viaje. ¿A dónde se nos va? A Mexicali. Tengo ya el evento de Luis Miguel. Ah, muy bien. Ah, qué bien. Cuéntenos. Sí, lo tenemos el lunes en Mexicali y el lunes. El sábado siguiente en el Valle de Guadalupe. ¿Y cómo ve esa respuesta del público que ha sido un rotundo éxito? Impresionante. Es un fenómeno que no se había dado. Yo no conozco de otro fenómeno como el de él. Ningún artista, ni anglo, ni latino, ni nada. En la vida, yo tengo 50 años en el negocio, casi 50 años. Y nunca en la vida se había dado una cosa así. Don Darío, ¿qué piensa de la parte paterna, que ha sido muy criticada, que no ve a sus hijos? Yo no sé de eso. Yo no me meto en la vida de los artistas. Mi asunto es la parte de negocios. Y yo no, ni opino, ni veo las series, ni sé nada. ¿En algún momento le gustaría juntar a Cristian con Luis Miguel? Sería un suceso. Sí, sería, claro, sería algo extraordinario. ¿Pero usted cree que Luis Miguel sí trabajaría con Cristian Castro? Ya ve que bueno, con Cristian luego... Yo la verdad no lo sé, nunca se ha planteado y no creo. Cada quien tiene su carrera por su lado. Cada quien le va bien en lo suyo. Y no creo que vaya, que se piense en juntarse. Ahora además, Luis Miguel va a terminar una gira de 200 conciertos desde que comenzó el año pasado hasta finales de este año. y realmente yo creo que él va a preferir, digo, va a decidir, creo yo, en mi punto de vista, va a decidir descansar un poco. Lo mismo se creía de la gira con Yuri y al final con suceso. También fue algo importante. Bueno, lo de la gira con Yuri siempre fue algo que yo propuse y que yo trabajé porque sabía que iba a ser un suceso. Porque son las dos voces más importantes de habla hispana, las que cantan más arriba, más agudo, y sabía que iba a ser algo extraordinario como lo fue. Pero se habló de que no quedaron bien en una buena relación y que por eso esta gira ya no se va a retomar. No sabemos. Las cosas... Todo tiene sus tiempos. Teníamos un contrato por 20 fechas con Ocesa. Terminamos el contrato de las 20 fechas. Cada quien cumplió a cabalidad lo que tenía que cumplir y todo salió muy bien. Recientemente, Cristian, precisamente, demostró su interés en retomar ese proyecto con Yuri y dijo que fue algo maravilloso y que sí le gustaría volver a juntarse con ella en un escenario. Yo creo que eso es la idea que todos traemos en la cabeza. Pero a veces las cosas se pueden dar y a veces no. Yo tardé seis años para reunirlos y para que pudiéramos hacerlo. Y no sé qué vaya a pasar el año próximo, pero yo creo que la lógica dice que si ha funcionado tan bien, deberían volver a reunirse. Pero eso ya es cuestión de verlo hasta el año próximo. ¿Será que la religión de Yuri pudiera tener algo que ver con la pausa en la gira? No, 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 no creo. Digo, la religión de cada uno, pues es la religión de cada uno. Y hay respeto por eso y nada más. Se decía que Cristian no estaba muy de acuerdo con que tal vez Yuri, pues no tanto como imponerle, pero que le hablara de la religión cristiana y que a Cristian eso no le parecía. Y que por eso había como... Que ella sentara a la cabeza. Miren, miren, ustedes saben, se han dicho tantas cosas. Cada quien muchas veces inventa, lamentablemente se lo digo a ustedes, pero ustedes lo saben. Cada quien muchas veces inventa cosas o cada quien a veces escucha algo y lo interpreta de otra manera. Aquí no hay rompimiento entre ellos. Ellos siguen llevándose bien. Y si se da la posibilidad de volverse a reunir, seguramente lo van a hacer porque es un proyecto muy exitoso. ¿Cómo ve a Cristian otra vez enamorado de Mariela? Sí, me enteré igual que ustedes. Yo no me meto en la vida privada, como ya les dije varias veces. ¿Pero cómo le puede afectar a él profesionalmente también? Porque vimos que cuando fue esta ruptura a lo mejor no se encontraba en el mejor momento. Pues, Cristian, como lo dije la última vez que nos reunimos así, creo que todos estamos buscando siempre a una pareja. Quien no tiene pareja vive toda su vida buscando una pareja porque esa es la realidad del ser humano, hombre o mujer. Entonces, Cristian está buscando una pareja como siempre. Si logró reencontrarse con Mariela y se llevan bien, yo estaré feliz. Y creo que todos deberíamos estar felices. Pero de lado, de lado, del marketing. Yo lo dejo muy bien, pues, parado, como a México, se expresó muy mal de los mexicanos, se expresó de Deberotazo, le dijo a Cristian. ¿Cree que esto está... Me dijeron que también de mí, yo no sé, ni sé, ni sé, ni sé, ni me preocupa. O sea, yo sigo haciendo mi vida normal y Cristian seguirá haciendo su vida normal. Pero, ¿usted cree que está una buena influencia, Mariela, para él? No lo sé, no lo sé porque yo no estoy en contacto con ella realmente. Pero yo a él lo veo ahora el 15 de septiembre, el 14 lo veo, porque el 15 tenemos, canta en la ceremonia del grito, el Mexicali, justamente. Ah, pero desde el punto de vista del marketing, ¿qué nos puede decir sobre estos titulares que comentaban en el regreso con Mariela? ¿Sería como para evitar que se destapara la bisexualidad? No, no tengo comentario, no tengo comentario. Cristian no tiene ningún problema con su sexualidad y ustedes lo saben. Digo, ¿se puede decir que Cristian puede ser bisexual? Yo creo que difícilmente. A mí me parece de estar muchos años con él, que le gustan tanto las mujeres, que francamente no creo que sea bisexual, francamente. Pero, pero, aunque lo fuera, a esta altura de nuestra vida, de todos nosotros, no hay ningún problema. Lo importante es cuando él se mete en un estudio de grabación y cuando se sube al escenario. Y justamente ahora se va a meter al estudio de grabación a hacer un disco. Seguramente este amor, el retomar su relación con Mariela, le va a dar pues otra fuerza, ¿no? Para interpretar aún mejor sus canciones. Seguramente, si tiene estabilidad en su vida de pareja, eso siempre es bueno para todos. Usted es una persona a la que Cristian le tiene muchísimo respeto. Yo creo que ha sido su relación más duradera, en realidad. Aunque sea, ¿a usted no le da algún consejo? ¿No le dice algo? Porque supongo que también el cariño de usted hacia él es horrible. Cuando nos vemos y nos podemos platicar a fondo y nos ponemos a platicar de nuestras cosas personales, que no es siempre porque nos vemos poco, por supuesto que le doy mi punto de vista y él siempre lo acepta de buen gusto y de buena gana y analiza lo que yo le digo. Sé que lo analiza. Pero no necesariamente tiene que hacer lo que yo le digo, ¿no? Oye, don Darío, este fin de semana ya concluye Aventurera, hay o no gira, porque tú muchas he hablado también de eso. Lo de Aventurera ahora concluye y tenemos algunas solicitudes para fines de noviembre y seguramente la semana próxima o la otra estaremos anunciando qué plazas se van a hacer. ¿Seguirá Irina en estas giras? Sí, claro, claro. ¿Y para la segunda temporada volverían a contratar a Irina como Aventurera? Yo no lo sé, porque el productor, ahí es asunto ya del productor de Juan Osorio, yo no sé realmente cómo sea lo posible. ¿Pero usted también tiene cuáles y votos? ¿Claro? No, nosotros, digo, pero en este caso nosotros somos invitados del productor a hacer una gira, o sea, nada más, hasta ahí no estamos participando en las decisiones de la puesta de misión. ¿Pero le vería futuro a una gira Aventurera conforme a las ventas en México? Yo creo que Aventurera es un gran proyecto, una gran puesta en escena y como quedó esta Aventurera también está muy, muy bien y es cuestión de salir a alguna plaza y ver qué respuestas hay en provincia, porque a veces no todas las ciudades reaccionan igual. ¿Considera que se le trató muy mal a esta puesta en escena por todo el tema de Irina Baeva, que no se le dio la oportunidad quizás de realmente que la gente se diera pues cita en este proyecto y verlo de trabajo? Yo creo, yo veo el trabajo de Irina extraordinariamente bien y yo creo que ella está haciéndolo muy bien, ese es mi punto de vista y la puesta en escena en sí quedó muy, muy completa en vestuario, en todo, en todos los órdenes, en actuación de todas las partes. Señor, ¿se debe estar también invitado en este nuevo proyecto de Juan Osorio? ¿Es un segundo de transmitir? No, hasta ahora no me ha comentado nada. Debo reunirme a poner la semana próxima, cuando yo regrese de estos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias don Darío. Gracias. 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 Gracias.